Estamos de regreso con este nuevo video y no se lo van a perder porque ahorita vamos a una participación especial de todas las chicas. Música romántica, dedicándolas a todos. 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 Y llenaste de besos, la mejor manera de decir que todo tu me levanto. Y llenaste de besos, la mejor manera de decir que todo tu me levanto. Y llenaste de besos, la mejor manera de decir que todo tu me levanto. Y llenaste de besos, la mejor manera de decir que todo tu me levanto. Y llenaste de besos, la mejor manera de decir que todo tu me levanto. Y llenaste de besos, la mejor manera de decir que todo tu me levanto. Gracias. 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 Les amo. El Salvador. Jovenil.